Bueno, bueno, bueno Ante todos ustedes ¡José, Cris, allá! Pero lo que hicieron hoy ayer Vayan pensando en la canción que quieren Porque nos vamos a ir rapidito, rapidito Una tras otra Vamos a cantar Desde la primera canción vamos a cantar Pero más y solo, ¿eh? 3, 3 Dame un poquito de guitarra, por favor ¡Dale! ¡Aí se vi! ¡Comenzamos! ¡Vie dices aquí! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos a cantar, pero no puedes ver! ¡Que se ve más que eso! ¡Dice! ¡Este es ahí, claro! ¡Acoñón! ¡Vamos! 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 ¡A ver si se puede! ¡Vemos a su irnos! ¡Vengan! 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 Si no te despidas así, te ofrezco un piscinador, porque no hay que hacer nada. Si no te despidas así, te ofrezco un piscinador, porque no hay que hacer nada. Si no te despidas así, te ofrezco un piscinador. Porque no hay que hacer nada. Si no te despidas así, te orezco un piscinador. y no te quedas y no te quedas y si te quedas y no te quedas por eso es tenedores con mis hijos de Dios y no te quedas y no te quedas y no te quedas y no te quedas porque el día es y el día es y no te quedas y no te quedas y no te quedas anoyed ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!